Y aquí estamos chicos, una vez más en una nueva partida, aquí en Crash Indicatoria chicos, estamos jugando para subir a Heroico, estamos acá, vamos nuevamente acá chicos, estamos looteando esta casa y al parecer enemigos caídos en el centro de mi, así que sin miedo al éxito, vamos Crash Indicatoria chicos, estamos acá, vamos acá, vamos acá chicos, vamos acá, vamos a detectar la presencia del enemigo por acá, pero absolutamente nadie puede ver por acá, así que me acerco un poco, agarro este inhalador, solamente llevo arma de cerca, por lo cual voy a llevarme la mochila, me llevo esto y tenemos acá, exactamente acá y aquí vamos a hacer, no vamos a hacer mucho ruido chicos, vamos a hacer silenciosos acá, vamos a hacer, lo que no me ha visto y le levantaron, al lobby chicos, absolutamente le mandamos al lobby acá, y aquí estamos chicos nuevamente, estamos aquí detectando que hay alguien en esta casa, así que sin miedo al éxito, lo vamos a adaptar, solo pido sin escopetazos,